Ahora que te tengo a mi lado He conocido el verdadero amor Y le doy gracias a la vida Por tenerte Solo Solo para mi Te estoy queriendo cada día más Cada momento estoy pensando en ti Me siento triste cuando tú no estás Solo en tus brazos puedo ser feliz Te quiero tanto que no importa ya Lo que la gente diga de los dos Los que nos juzgan nunca lograrán